Ya llegaron las cosas nuevas al juego y nos soltarán un chingo de madres al mismo tiempo iren nomás, iren nomás, para empezar vamos desde abajo hacia arriba, bienvenidos a un video más de Kaido Akon nos rechazó y pues miren, nos dan una estructura gratis de la estructura de Blue Eyes que viene, dice Check the Bondes aunque es para la estructura pero bueno se equivocaron y regresan las cajas a 50% de descuento a partir de King of Vermillion, creo que no lea, no, no es King of Vermillion, a ver, ahorita revisamos desde cuando, ah desde Eternal Extreme, dice King of Vermillion, creo que no le subieron a la cantidad de cajas en oferta, pero bueno estoy celebrando este, que ya se acercan los calificatorias del mundial y pues nuevos accesorios, ahorita los revisamos en la tienda, estas micas de Blue Eyes están bien chidas, para los jugadores mancos del T1, verdad, ok, y el Solvidas Limitadas no es una actualización de Bandits, todo lo que como siempre que caen cartas nuevas en Rush, dicen esto, esta mierda se va a descontrolar y pues nos meten cosas este, alimitadas, no, limitadas a uno, de hecho son un montón de madres, y, ah no, aplicable cards, la única que viene a uno es la de Jumpy y las otras vienen a tres, este ahorita las vemos, de hecho en la caja nos tiene que decir exactamente cuáles son, verdad, la verdad es que no es tan determinante porque lo único que buscan es que si de por sí los decks son bien fáciles de combinar en Rush, pues no se combinen tanto, verdad, pero la albalice está quedando algo larga, no, y luego tenemos aquí el bundle de Forever Freeze que ya habíamos visto que iba a venir, el de Negate Attack, lo de la estructura, la selection de Rush es una realidad, es real o no, hermano, no, no me gusta que, o sea, hasta cierto punto me gusta como lo implementaron pero no me gusta que tan rápido, es que las impresiones de Rush están bien violentas y la caja nueva, no, vamos directamente a ver, nada más como nota, este, bueno, aquí son habilidades que se añadieron, está medio bugueado el asunto este de las cartas populares porque, miren, les voy a mostrar que marihuanada muestra, es en, creo que si es aquí, no, donde está lo de las cartas populares, oigan, así es aquí, Popular Cards, y van a ver que la chingadera está bien borracha y dice que el top 1 son Doreado, Mammoth Graveyard y Celtic Guardian, así que no confíen por ahora en eso, yo diría que el verdadero ranking de populares está perfecto a partir del 11, como que todo el 10 está bugueado y a partir del 11 ya, porque ahí ya está el Nightmare Phoenix, la Crackdown, el Book of Moon, el Unicornio, el Blue Eyes lo que sí, sí, normalmente se ve, ¿no? Así que si lo quieren revisar recuerden, a partir del 11, y pues miren que no están tan arriba las cosas Phantom Nights, ¿eh? Sigan, están arriba los Blue Eyes y pues las Staples, ¿no? Vamos directamente entonces, ay, nos regalaron cosas también, en la Selection nos están regalando una tiradita gratis. Ah, otra cosita, ya empezó también el, la campaña para el, para el Mundial y ya nos dieron mil gemas, de hecho, mil por las, 500 por la caja nueva y 500 por la campaña, el 23 es que empieza la de Speed, porque ahorita es la de Rush, van a dar nosotros las 500, no creo que nos den, bueno, a lo mejor sí, si viene caja de Speed nos tienen que dar otras 500 y les darán mil. Aquí tengo las cosas, nos dan este ticket, bueno, este es el de hoy, porque ya es el segundo día, ¿no? El ticket de este, sí, sí, por eso sí, aquí dice, sí, Road to World Championship. Luego tenemos aquí 500 gemas, un ticket de desbloqueo de personajes, que si, como los, como ya saben, si ya tienes todos los personajes te va a dar unas 50 gemas y también puede que te falte algún personaje muy reciente, como Sherry, por ejemplo, y si no la tienes, de todas maneras te va a dar las 500 porque aún no está incluida en las gemas, ¿no? Y nos dieron este Blue Eyes, miren nomás, miren nomás este chavalo ahí en Overrush saliéndose de la, de la carta, qué bonito está, y los bordes plateaditos. Muy bonito, muy bonito. Entonces, pues aquí están 500, 500, el ticket de skill, y el ticket de SU de Rush, para las cartas de farmeo y de eventos. Vamos a ver, por ejemplo, en esta cuenta no tengo a Sherry porque no la jugué un par de meses, o mes y medio, o una cosa así. Entonces, si vamos a donde están los personajes, aquí están. De todas maneras me dieron las 50, aunque no tengo a Sherry, porque no va a estar incluida aún en los tickets. Así que solo tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces vamos aquí, hay varias cositas que revisar aquí en la tienda, en especial tenemos la Selection con los 5 tiros, ahorita lo pasamos para allá. Y regresan también la Selection de Speed, por cierto, si quieren conseguir algo de ahí, como por ejemplo la Trampa Shadol, que yo les recomendaría más esperarse. Y aquí tenemos Negate Attack, 950, nos da 17 sobres, y 750 para el de Forever Freeze. Es más barato, pero también te da menos este card, este sobre, ¿no? Aquí te da solamente 13, y Forever Freeze es ese ring. Ahora... Dispaces por esta parte. Entonces vamos a, pues, a tirar la garganta. En la otra me salió bien Gord, porque me salió Overrush de este cuate, y de la Seven Throws Witchy. Pero yo quería el Pimpollo. Entonces vamos a revisar qué tiene. Otra cosita es que, si se dan cuenta, tiene un límite de compra de 35 y son 24, lo cual quiere decir que le puedes dar la vuelta entera con gemas, y todavía te vas a poder dar otras 10. Entonces, eso está muy bien, porque en Selection de Speed siempre, siempre, siempre te dan menos. O sea, por ejemplo, si son como aquí, que son 24 sobres, te estarían dando unas 15, por ejemplo, para que no puedas abrir más del 60% de la caja y tengas que meterle a huevo dinero. Por eso mismo es que les digo que si quieren la trampa Shadolm, tal vez sería mejor y más conveniente esperarse, ¿no? El Overrush de Seven Throws Magician, que, pues, es la misma carta, misma carta, mismo todo, pero miren nomás, miren nomás qué chingón se ve. El Ultimate Flag Mechagold Rush, que es el que me he visto que iba a tener un RPC, pero pues, miren, aquí está ya en Overrush, porque el del NPC es el normal, el que está dentro de su marco. El Seven Shift es nueva, es convocar un nivel 7 o menor, especialmente desde la mano, lo cual está bien, porque a veces te puedes quedar medio briqueado, pero tampoco es como que aquí en Rush sea lo mejor, lo más, lo que siempre quieras, ¿no? El de convocar especialmente en lugar de por sacrificio. Y el Supreme Machine Magician Overlord, está muy chido así en Overrush. El Creebot, que el primero está bien hacia el otro lado, luego está este, y creo que hay otra, otra alternativa todavía que nos falta. Y aquí está la prima guitarra, que espero que nos salga, miren nomás qué bonita. La Seven Rose Witch, miren, está muy chida, miren, y nomás. Esta maguita que creo que venía en una estructura, esto también es todo, esto es la impresión, este venía en caja, este en caja, y ella es alternativo, porque si, si, si le salió, está ahí el vestido así cubriéndole todo, y aquí está así como que inciniendo las piernas. Y Talisman Seal of Array, que sí es una staple, así que muy bien, miren, por ejemplo aquí tengo una, ojalá que me salga. Esta también, a veces se usa, y esta ya es la R, el Overrush del, bueno, los otros lados del Overrush del Magnus, Magnum, Mystic Dealer, es muy buena para los de ExpelCaster, a mí se performa varias cartas de las de Romy, miren. Y esto también es este, un, un motor, no tengo la estructura donde viene, donde viene impreso, pero bueno, esta también se utiliza por sueltaque, igual, igual, y pues esta cosa también se usa, en el ExpelCaster, en el gatito, y ya las Enes no importan tanto, ¿verdad? Bueno, igual sí, ¿no? O sea, a veces aquí están, estas vainillas bien inútiles sirven, para, para cumplir ciertas condiciones y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está, vamos a por cinco packs gratis, por favor, por favor. ¡Ay, mira, abriendo sopes de Rush con un personaje de Speed! ¡Ah, esta madre! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Qué mal, ya me voy a salir! ¡Ah, pero me salió! ¡Ah, miren, el Blackmagold Rush está muy chido, así, en Overrush! Pero ya sabes que quiero, Conami, no te hagas el gracioso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, papu, papu, chú, no me quejo, no me quejo, pero ¿dónde está esa pinche Primo Guitorno? ¡Ahora sí está Holt! ¡No, cómo cree la última! ¡A ver! La última Gratis Sí, sí, sí Sí, ok Estuvo bien caca Bueno, me salieron estos dos Así que tan mal no, ¿verdad? Pero Ahora ¿Qué más tenemos en objetos? Customization Personalización Aquí están el Blue Eyes, es con dinero ¿Me sale Notable? Es porque es con dinero, ¿no? También estas, no mames Y este ya estaba, ¿no? Este sí se puede con gemas, ¿no? También es solo con dinero Este sí se puede con gemas Maldita sea Konami te odio, adiós Dex Vamos al gratis que nos dan Creo que sí se puede jugar Dos copias Pero Al parecer La skill Depende mucho del que hay Amán, así que Si lo quieren jugar Ténganle en cuenta Que hay que meterle Dinerito Para la tercera estructura Sus 75 pesitos Nada Salud brillante Ah, bueno, sí N cierres No, no las copias En ningún lado Ahora ¿Qué otra cosa? Cajas No, pues ya La nueva de Rush Muy bien Tenemos aquí ¿Qué? Este tipo es el que viene Uno es que viene a tres Sin requerimientos Elige hasta tres monstruos En el cementerio Con el mismo tipo Que esta carta Esta carta gana ataque Igual a sus niveles Por 100 Hasta el final del turno Entonces Baraja uno de esos monstruos En el deck Y si tú barajaste Un monstruo Por este efecto Esta carta Puede infligir Daño de penetración Si el ataque Del objetivo Excede la defensa A Porque tiene que explicar Que es el pressing damage Ok Estoy de strike Cambio un nivel siete Mayor Desde tu deck A la mano Dragón Este turno Esta carta No puede ser destruida Por batalla O atrapase Tu oponente Además Esta carta Ataca un monstruo Puede hacer un segundo ataque Inmediatamente Pues mejor el otro Can redeem Sin requerimientos Regresa una carta Un monstruo Boca arriba Con 500 O menos de ataque En el campo A la mano del propietario Este turno Mientras esta carta Este boca arriba Tú o por Tú puedes sacrificar Monstruos con Tú no puedes Sacrificar monstruos Con 1500 de defensa O más En posición de ataque Ok Ah este es para un máximo Este dynamic Dino dynamics Si este Puedes máximo El summon con black En modo máximo Si tu oponente Tiene No tiene Monstruos de nivel nueve Boca arriba O mayor En su campo Envió un monstruo De tu mano Al cementerio Estudio dos monstruos En el campo De tu oponente Está muy chido Ese máximo Bueno ya no los voy a leer Todos Pero Ah no sé El Caos ¿Qué tal se lo voy a usar? Pero pues por ahora La veo salteable ¿Verdad? Ya veremos Qué sucede Y pues bueno Eso fue todo Por hoy En el Hayback Nos rechazó No creo hacer Apertura de nada De esto Estoy juntando A ver qué viene El fin de mes ¿Verdad? Entonces Muchas gracias Por ver este video Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!